Música Soy la señora Delia Victoria Solorzano Carrión, alcaldesa del distrito de San Luis. Estoy visitando esta zona de arqueología que es Cerro de Oro, en la cual agradecer acá a la arqueóloga Francesca y el equipo que viene trabajando para hacer saber qué es lo que se encuentra en esta zona arqueológica, que nos cuenta mucha historia que tiene el Perú, en la cual nosotros como autoridad tenemos que apoyar para que esto se haga realidad. Hola, mi nombre es Francesca Fermandini, soy arqueóloga y estamos en el sitio arqueológico Cerro de Oro. Cerro de Oro fue un gran asentamiento urbano donde la gente vivió desde el año 500 y donde tenemos evidencias de vida durante 2.000 años. Desde hace 7 años Cerro de Oro se ha convertido en una parte muy importante de mi vida. Es el lugar donde nos levantamos a las 6 de la mañana para venir a trabajar, donde nos enterramos, donde dejamos gran parte de mi vida y de la vida de todos nuestros colaboradores. Mi interés por investigar un sitio como Cerro de Oro radica justamente en la ausencia de investigaciones en el sitio. El sitio es monumental, es inmenso, pero no ha sido investigado a fondo. Mi nombre es Adrián González, soy jefe de campo del proyecto arqueológico Cerro de Oro. Mi labor aquí en campo es codirigir las excavaciones junto a Francesca. El sitio de Cerro de Oro en relación al resto de la zona de Cañete es un sitio realmente importante porque es un aglutinante de un montón de formas de hacer y de formas distintas de vivir que estamos evidenciando a través de las excavaciones arqueológicas. Además, en cuanto a la magnitud que tiene a nivel de país, realmente es un sitio con un potencial increíble y cuya conservación y cuyos materiales sobresalen. Soy Gabriela Verapuente, licenciada en arqueología y trabajo como jefa del laboratorio en el proyecto arqueológico Cerro de Oro. Mi trabajo consiste en procesar todo el material que sale de las excavaciones. Entonces, una vez que yo tengo el material en el laboratorio, me encargo de limpiarlo, registrarlo, hacerle fichas. Sobre todo, que toda la información esté debidamente procesada en una base de datos y también me encargo de tomar las fotos para que podamos tener una base de datos digital. Creo que el impacto del proyecto en la comunidad es bastante fuerte, no solo a nivel social, sino también económico. Al principio nos miraban con mucho recelo cuando llegamos al sitio los primeros años, pero ahora creo que la comunidad nos ha entendido en el sentido de por qué estamos haciendo esto. Es algo que no solo trae beneficios para arqueólogos o la academia, sino realmente trae beneficios para ellos también como una comunidad, para que el sitio donde están se haga conocido. No solo a nivel Cerro de Oro, sino también a nivel Cañete. Mi nombre es Julio Rodríguez Moras, soy de Cañete, del distrito de San Luis. Mediante el arqueóloga que ha pedido apoyo al municipio y vengo trabajando desde el 2018 como guardián del Cerro de Oro, de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Mi nombre es Carlos Jean-Pierre Coyoizarra, soy de Cerro de Oro, San Luis, y trabajo como obrero con los arqueólogos. Trabajo en el campo, en construcción, pero lo que más me gusta es la arqueología, porque por todo lo que aprendo diariamente. Justo hace poco se acaba de encontrar una momia, las occidianas, e incluso cerámicas con unos buenos diseños. Gracias a varios amigos arqueólogos, he considerado que postular a la Universidad San Marcos y justamente ir por la carrera de arqueología. Mi nombre es Luis Alberto Champi Berrocal, soy de San Luis, de San Luis Cañete, Cerro de Oro, y mi ocupación es a la agricultura y temporal. Estoy con la señorita Francesca Fernandini acá en su proyecto arqueológico. A mí me gusta trabajar en este sitio, porque la señorita Francesca recién ha venido y le ha tomado importancia este sitio y me parece un sitio bien maravilloso. O sea, por las culturas que ha habido antes, las culturas incas que uno ha vivido tantos tiempos acá y no sabía, y gracias a la señorita uno está conociendo más culturas que todos los años que ella viene. Enrique Rebata Astocasa, soy de acá de San Luis. A mí me gusta este trabajo, mi arqueología, porque para saber un poco más de la historia, de cómo vivían los incas, los huarcos, cómo hacían sus cerámicas. Mi nombre es Pablo Mora Acuña. Bueno, ahorita estoy trabajando acá con la señorita Francesca, excavación. Y de ahí hasta aquí voy trabajando como cuatro veces ya, con arqueología, con los que vienen de Lima. A mí me gusta trabajar, es bonito eso, porque vas conociendo, ellos te van enseñando, esto es así, esto es así, te van enseñando, uno va aprendiendo. Este año, aparte de las investigaciones que llevamos a cabo cada temporada, estamos colaborando con un equipo de arquitectos, tanto profesionales como alumnos, que están construyendo un centro de interpretación que dará a conocer los trabajos que venimos haciendo desde hace seis años en el sitio. Yo soy Vincent Juillera, soy arquitecto, docente en la Católica, en la Universidad Católica, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Nosotros, este ciclo, nos ha buscado la arqueóloga Francesca Fernandini, porque tiene, quiere poner en valor el sitio y una forma de hacerlo es implementar un centro de interpretación en el mismo sitio. Y en nuestro curso, con el profesor Manrique, nosotros tenemos ese enfoque constructivos para que los alumnos asimilen y adquieren conocimientos técnicos a través de la experimentación material. Hola, soy Milene Pereira, pertenezco al Taller 5 de la Universidad Católica del Perú, de Vincent y Renato Manrique. Junto con Francesca, buscamos que la gente de acá sienta, o renazca esa identidad por este sitio. Francesca ya puso la primera piedra, entonces, haciendo un trabajo aquí, nosotros ponemos el segundo y quizás mucha más gente puede seguir poniendo el tercero, el cuarto, y así un edificio como es la construcción. Mi nombre es Patricio Sebastián Flores del Carpio, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la PUC. Como sitio arqueológico, me parece un lugar, me siento un poco, un tanto misterioso, por el mismo tema de que la primera vez que tú llegas acá se produce un contraste muy extraño frente al valle con este sitio, porque tú veas que es un elemento súper ajeno, pero cuando te vas acercando te das cuenta de todos los elementos que se pueden encontrar acá, a pesar de que en realidad no se puede apreciar casi nada en la zona. Ves tierras, pero cuando vas subiendo poco a poco puedes vislumbrar como que pequeños restos del pasado que mientras vas caminando te percatas, guau, en realidad han pasado varias cosas. Para mí lo interesante de este proyecto es que durante mucho tiempo se ha estado y se está llevando a cabo con gente de la zona, con trabajadores de la zona y en colaboración con ellos, con sus intereses también y con lo que realmente esperan y quieren del sitio de Cerro de Oro y nosotros al final somos un medio para que ellos lleguen a conocer su historia y puedan darle un potencial o el potencial que se merece a este sitio tan increíble. Entonces yo creo que el llevar a cabo un proyecto de investigación en un sitio como este puede realmente realzar no solo la historia que es lo que al final nos interesa a nosotros los arqueólogos de la zona de Cañete, sino que puede darle una importancia, puede señalar en el mapa la zona del Valle Bajo de Cañete y puede señalar en el mapa San Luis, por ejemplo, que es una de las zonas más cercanas, pero también el propio sitio de Cerro de Oro con nombre propio. Desde el año 2018 el sitio arqueológico Cerro de Oro fue incluido como parte de la fundación World Monuments Fund y gracias a ellos estamos cada vez congregando más colaboradores como municipalidades, ministerios en general para la puesta en valor y salvaguarda de este importante sitio. Queremos que el Ministerio de Cultura, el Estado, den presupuesto para seguir desarrollando esta investigación en la cual que va a traer mucho futuro y una proyección importante al distrito de San Luis. Queremos también pedir el apoyo de la inversión privada, personas que conozcan también estas ruinas arqueológicas acá que existen en San Luis. Sé que mucha gente quiere apoyar y nosotros necesitamos el apoyo de la inversión privada para que esto se pueda desarrollar lo más rápido. Están trabajando hace muchos años para saber qué es lo que hay en esta zona arqueológica que es el Cerro de Oro. Para mí la arqueología es mi forma de vida y Cerro de Oro es un lugar donde crecer y enriquecerme como persona. Una historia propia. En mi caso sería compromiso. Increíble. Bueno, me siento contento de trabajar acá donde vivo. Ahorita estoy trabajando, estoy cuidando lo que es la zona arqueológica. Me siento contento.